Durante las décadas de los 70 y 80, conoceríamos a verdaderas leyendas de la animación, como el gran Osamu Tezuka con Astro Boy, o al incomparable Gonagai con Mazinger Z. Pero en dichas décadas conoceríamos a alguien diferente, un autor que con sus fantásticas historias y sus excelentes personajes nos mostraría el valor del honor, la amistad y sobre todo el amor por la libertad. Nos referimos al incomparable Lege Matsumoto, el padre de grandes historias, como La Princesa de los Mil Años o El Capitán Harlock. Hoy, en RetroCultura, hablaremos del padre del space opera japonés. Conoceremos su origen, influencias y el legado que dejó en todos los que crecimos con sus historias. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver El Multiverso de Lege Matsumoto. Mi nombre es Odelot y esto es RetroCultura. ¡Comenzamos! Mención especial a los legionarios Ricardo Peri, Jenny Lane y a Pedro Toledo Milán por apoyar al canal con un super gracias. Legionarios, les agradezco de corazón su confianza en el proyecto de RetroCultura. Les mando un gran abrazo de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden que pueden apoyar al canal con un super gracias y recibir una mención especial de mi parte. ¡Continuamos! Esta es la voz de Arcadia Libre. Legionarios, bienvenidos a RetroCultura. Capítulo 1 Nace una leyenda Akira Matsumoto Posteriormente conocido como Lege Matsumoto Nació en Japón El 25 de Enero de 1938 En la ciudad de Kurume Prefectura de Fukuoka Siendo el cuarto De siete hermanos La infancia del joven Matsumoto se vio marcada por la Guerra del Pacífico. La carencia y las condiciones duras de su entorno marcarían sus futuras historias. Al ver esto, su padre decidió obsequiarle un proyector para que su hijo alejara su mente de los horrores de la guerra. Ahí veía cortos animados provenientes de América. La mente del pequeño Akira no paraba de imaginar. Y pronto encontraría un escape más en los libros. Novelas como La guerra de los mundos de H.G. Wells Y las novelas de ciencia ficción del escritor japonés Uno Yusa Capturaron su imaginación Y muy pronto Comenzaría a dibujar sus propias historias Inspirado por los mangas del padre del manga Osamu Tezuka Tiempo después A la edad de 15 años El entonces Akira Matsumoto Lograría que una de sus historias Fueran publicadas Esa obra era Mitsubachi no Boken Honey Beast Adventure Publicada en la revista Shonen Tras ganar un premio organizado por la misma editorial Matsumoto Tenía claros sus objetivos De dedicarse enteramente al manga Y cuando terminó la escuela secundaria A la edad de 18 años Se mudó a Tokio Aún en ese entonces Se le conocía bajo el nombre de Akira Matsumoto Pero eso cambiaría unos años después Capítulo 2 El mar de las estrellas Durante muchos años de su carrera como mangaka El maestro Matsumoto Se dedicó al manga shoujo Manga enfocado a las chicas Con tramas delicadas Y románticas Durante ese periodo Conocería a Miyako Miyaki Una conocida autora de manga shoujo Creadora de Lika Chan Y con la que Matsumoto Colaboró en varios trabajos Ella dibujaba a los personajes femeninos Y él a los masculinos Gracias a esa colaboración Matsumoto Lograría darle ese aspecto Delicado y dulce A sus personajes femeninos En sus posteriores obras En el año de 1961 Matsumoto Contaría matrimonio con Miyako Miyaki Después de eso Akira Matsumoto Cambiaría su nombre Por Leji Matsumoto En 1971 Leji Matsumoto Dejaría de dibujar manga shoujo Y lanzaría su primer manga De corte shonen Llamado Otoko Oidon Un manga de corte juvenil Que se convertiría en todo un éxito La mente creativa de Leji Parecía no tener límites Y en 1972 Publicaría Gone Frontier Donde conoceríamos a Tochiro Oyama El mejor amigo del capitán Harlock Dando inicio A lo que conoceríamos hoy Como Leji Verso En el año de 1973 Leji Matsumoto Fue invitado a participar En el diseño de personajes Para una serie animada Escrita por Yoshinobu Nishizaki Llamado Space Battleship Yamato En un principio El maestro Leji Matsumoto Rechazó el trabajo Pero después aceptaría Cuando se le ofreció La dirección creativa Leji Imprimió lo que sería Su sello distintivo Conocido como Star System Utilizado por varios autores de manga Como Osamu Tezuka Y Masami Kurumada El Star System Se basa en utilizar Personajes muy parecidos En diferentes historias Como si fueran Estos personajes Actores Participando En diferentes películas Lamentablemente Yamato No alcanzaría El éxito que se esperaba Ya que fue superado Por el anime de Heidi Ese mismo año El maestro Matsumoto Lanzaría un manga Basado En el anime De Space Battleship Yamato Tristemente Yoshinubo Nishizaki Prohibió a Leji El utilizar su historia Pero el maestro Tenía claro Lo que quería En un futuro Y este tropiezo Lo orilló a crear Lo que sería Una de sus mejores obras Capítulo 3 La voz De Arcadia Libre Después del descalabro Que le causaría Battleship Yamato Leji Crearía Sus dos obras Más famosas Basadas En todo aquello Que le gustaba De niño En 1972 Crearía Uno de sus personajes Más característicos El Capitán Harlock Capitán Raymar En Latinoamérica Albator En Francia Y Capitán Harlock En los Estados Unidos Navegar Por la galaxia Es su gran placer Por la paz Y la justicia Raymar Va a pelear El origen del nombre De su icónico personaje Se daría En la escuela primaria Ahí El pequeño Matsumoto Inventó la palabra Harlock Y la decía Mientras caminaba Por la calle Él terminó Convirtiendo ese nombre En el de su héroe El Capitán Harlock Posteriormente El manga Sería adaptado A una serie animada Que originalmente Tenía 42 episodios La cual Sería estrenada En 1978 La historia Nos narra Un futuro Donde la humanidad Se ha expandido Por el universo Los gobiernos Han sumido A la población En agonía Y en el hastío Esto después De la incursión De una raza extraterrestre Conocida como Mazón Harlock Y un grupo De valientes Hacen frente A los opresores De la humanidad Navegando Por el mar De las estrellas A bordo De la sorprendente Nave espacial El Arcadia Ahí Es donde Se podrá Apreciar más El sello Distintivo De las obras Del maestro Matsumoto Con personajes Atormentados Y con historias Profundas Que evidencian La deshumanización De la sociedad Y de como La gente Debe luchar Por sus ideales Y por el valor De la libertad Simultáneamente El mismo año Publicaría El manga Galaxy Express 999 Posteriormente Sería una adaptación Al anime El cual Tendría un total De 113 episodios Transmitidos En 1978 Y concluidos En 1981 Posteriormente Tendría 3 películas Y una película Para formato casero Mejor conocido Como OVA La carrera De Legi Matsumoto Continuó creciendo Haciendo múltiples Colaboraciones En animes clásicos Como Starsinger Conocido en Latinoamérica Como El Galáctico Perteneciente Al Festival De los Robots Y donde Matsumoto Haría mancuerna Con su héroe Osamu Tezuka En la creación De este anime El Galáctico El Galáctico Cruza el espacio Ayudará El Galáctico Por más estrenda Y luchará Por el bien Si las fuerzas De miel Cruza el espacio Sideral El Galáctico Posteriormente En el año 2003 Trabajaría Con la banda Francesa Daft Punk En la serie De videos musicales Interestela 5555 The Story Of The Secret Star System En el 2010 Los miembros De la banda Queen Solicitan Al maestro Matsumoto Crear un videoclip Para conmemorar El 18 Aniversario De la banda Desde la muerte De Freddie Mercury El video Lleva el título De Queen Poemian Rhapsody Future Red Legi Matsumoto Del cual Fue una edición Limitada Y que tuvo Un gran éxito Capítulo 4 El Legiverso Lo vasto De la obra De Legi Matsumoto Abarca Múltiples obras Y colaboraciones En muchas De sus obras Las acciones De una historia Repercuten En otra Creando un universo Por sí mismo A esto Se le conoce Como Legiverso El cual Incluye los títulos Queen Millennial Conocida en México Como la princesa De los mil años Sueño Que sonriente Vienes Hasta Si son tan hermosos Porque tristes Están Dime tus penas Eres la leyenda De la eterna juventud Por favor Princesa Ven Dame tu amor Space Battleship Yamato Capitán De estas obras En el año 2010 La humanidad Lograría explotar Los yacimientos En la luna Del material Conocido como Helio 3 Abriendo una nueva era Para la humanidad Y facilitando La colonización Del espacio Gracias al cruce Con los habitantes De la metal Los humanos Serían más longevos En el año de 2041 Los gamilianos Invadirían la tierra La batalla Contra esta raza Duraría Hasta el año 2198 Y concluiría Con el viaje De la nave espacial Yamato En el año De 1199 Durante ese tiempo La reina Lala Crea un clon De Yayoi Restaurando La mayor parte De sus recuerdos De su versión original Dejándola Como la gobernante Del planeta La metal En el año De 2223 Se crean Los Galaxies Press Esto debido A la migración Masiva De los humanos De la tierra A causa De la guerra Con los gamilianos Los trenes Facilitarían El transporte De la gente A los diferentes Puntos de la galaxia Posteriormente Los acontecimientos Narrados En la historia De Maetel Legend Y Maetel Symphony Se desarrollarían Durante los años 2302 Al 2962 En ese periodo De tiempo Nacería el Capitán Harlock En el año De 2938 Y su fiel amigo Toshiro Nacería En el año De 2948 Más adelante En el año De 2973 Se desarrollarían Los eventos Del Galaxy Express Y en el año De 2977 Se construiría El Arcadia En esa misma Línea de tiempo La nueva Andrómeda Prometium Se ha sometido A sí misma Y a los habitantes De la metal A un proceso De mecanización Al intentar Que sus hijas Emerald Y Maetel Se sometan Al proceso Estas Abandonan A su madre Al final Maetel Y su hermana Emerald Enfrentan A su madre Derrotándola Y trayendo paz Al universo En la historia De Cosmo Warrior Zero Se puede ver A varios tipos De metaloides Lo cual Lo sitúa En la línea De tiempo Del Legiverso Un universo Basto y rico De referencias Que solo El genio Legi Matsumoto Pudo crear Epílogo En 1999 Se erigieron Varias estatuas De bronce En la ciudad Portuaria japonesa De Tsuruga Cada una De las cuales Representaba Un personaje O escena De Space Battleship Yamato Y de Galaxy Express 999 A lo largo De su carrera El maestro Matsumoto Ha recibido Varias prestigiosas Medallas culturales Y artísticas De Japón Incluida La Orden Del Sol Naciente Y el gobierno Francés Le otorgó El Caballero De la Orden De las Artes Y las Letras Sus obras Han sido adaptadas Desde hace mucho tiempo Y tuvieron derivaciones Debido a su popularidad Que influyeron En generaciones De fantásticos Autores de manga Y anime El día 13 de febrero Lamentablemente El maestro Legi Matsumoto Falleció en Tokio Su hija Makiko Matsumoto Tuiteó El mangaka Legi Matsumoto Emprendió un viaje Al mar De las estrellas Él siempre decía Volveremos A encontrarnos En ese lugar En el que Las ruedas Del tiempo Se cruzan Nosotros Creemos En esas palabras Y esperemos A que llegue Ese día Legi Matsumoto Un visionario Que con sus obras Nos llevó Por los confines Del espacio Vocero De la libertad Y del humanismo Nos ha dejado Físicamente Pero su obra Y su legado Vivirá por siempre Dentro de todos Nosotros La voz De Arcadia Libre Si el video Te gustó Dale like Y compártelo Con más amantes De la cultura retro Mi nombre es Odelot Nos vemos En la próxima En la próxima